Yo y mi amigo estamos pobres Atos, no tengo dinero Nuestro objetivo es hacernos ricos Y ganar mucho dinero Para ganar dinero nosotros necesitamos completar los desafíos de la ruleta de Mr. Beast Por cada desafío, Mr. Beast pide una cosa para traer de la ruleta Si le traemos lo que nos pidió, nos paga dinero Cuanto más difícil sea lo que nos pida, más dinero nos dará Y nos haremos muy ricos Vamos a girar la ruleta, Narito Para conseguir el primer desafío Y ganar dinero de Mr. Beast Vamos, gira la ruleta Veamos cuál será la primera La ruleta se detuvo en coche ¡Naru, cayó un coche! Debemos conseguir un coche Pero no hay coche en Minecraft ¿Y dónde conseguimos eso? Lo más cercano que podemos encontrar a un coche en Minecraft Es un caballo Solo que aquí debemos domesticarlo Bien, nos lanza Pero Atos, Mr. Beast nunca aceptará un caballo Él quiere un alto Sí lo aceptará Ya verás Le llevaré a este caballo ¡Mr. Beast, Mr. Beast! Te has traído el coche que querías Vamos, dame dinero ¡Ay! Él me explotó Creo que eso lo molestó Atos, hay otra manera Ven aquí conmigo Otra forma de conseguir un caballo No, un auto, Atos Mira, aquí hay 12 desafíos de Estambulga Y nos van a dar cualquier ítem que querramos Solo que tenemos dos oportunidades nada más Entonces usaremos el primero Para conseguir un coche Ganaremos mucho dinero con esto Deberemos llegar hasta el final Y ser abducidos por la gran nave alienígena ¡Naru! ¿Dónde estás, Naru? Atos, yo no quiero ser abducido Es la única forma de conseguir el coche, Naru Es la única forma Debemos llegar hasta el final Ni siquiera necesitamos ser el primero en llegar, Naru Solo necesitamos llegar a la nave A la gran nave Vamos ya ¿En dónde estás? Estás más enfrente Estoy pasando por... No sé por dónde estoy pasando La nave alienígena me tomó Sí, yo iré por aquí arriba, Naru Yo voy por aquí arriba ¡Ay! No, 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 no ¡Cállate! Hay personas que ya están en el final Yo estoy aquí en la ruta final ¿En verdad? Bien, yo estoy en la ruleta Estoy en la ruleta Solo que la ruleta está queriendo derribarme ¡Llegué! ¡Llegué! ¡A la línea de meta! ¿De verdad? ¡Está abducido! ¡Llegaste! Vaya, Naru llegó ¿Qué has conseguido eso, Naru? ¡Cuéntamelo! Ok, no pases por ese lado, Atos Es por el otro lado Es por ahí Voy a intentar ser abducido Voy a intentar ser abducido ¡Llévame, Lenny! ¡Llévame! Vamos, es por ahí Es por ahí, sí, por ahí Está bien Estoy yendo, estoy yendo Vaya, vaya Ya hay 10 clasificados 11 Necesito llegar al final Necesito llegar al final ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Llegué! ¡Vaya, estoy siendo abducido! ¡Y ganamos el coche! ¡Funcionó! ¡Ganamos el coche! ¡Y es un coche de verdad! ¡Que funciona! Solo míralo Espérame, espérame ¡Vaya, te llevaré conmigo! ¡Y ahora vámonos! ¡Este Taki Mr. Bitsi lo aceptará! ¡Estoy seguro! ¡Él aceptará este coche! ¡Vamos! Chocamos y explotó el coche, Naru ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, tú se explotó el auto conmigo adentro! ¡Vaya, explotó el coche! ¡Y ahora! ¡Pero mira, Naru! ¡Las partes del coche aún están aquí! ¡Podemos darle esto a Mr. Beast! ¡Oye, Mr. Beast! ¡Tenme una rueda aquí para ti! ¡Tenme una rueda! ¡Ay! ¡Él me explotó de nuevo, Naru! ¡Ay, yo te avisé! ¡Te avisé que no iba a funcionar! ¡Ay! ¡Ay, ahora seremos pobres sin dinero! ¿Por qué tú explotaste el auto? ¡Calma! ¿Que ese solo fue el primer desafío? ¿De dónde se desafió que podemos cumplir de Mr. Beast? ¡El primero perdimos, Naru! ¡Pero el segundo ganaremos! ¡Estoy seguro! ¡Ven, Naru! ¡Vamos a girar las ruletas de Mr. Beast una vez más! ¡Para ganar dinero! ¡Gira la ruleta y... ¡Cayó un animal! ¡Una onza, Naru! ¿Dónde encontraremos una onza? ¡Ay, Atos! ¡No lo sé! ¡Pero vamos por el desafío! ¡Pero esto es peligroso, Naru! ¡Colócate el casco para protegerte de ellas! ¡Por si nos ataquen! ¡Ay, Atos! Bueno, yo tengo miedo del jaguar, Atos. No quería decírtelo, pero tengo miedo. Entonces no irás conmigo al desafío. ¡No! ¡Ay, entonces quédate allí! ¡Pero cuando la onza aparezca, ayúdame a capturarme! ¡Mapa de Mr. Beast! En este mapa debemos llegar hasta allí arriba. Está lleno de desafíos aquí y vamos ya. Primero debemos escoger entre 1, 2, 3, 4. Voy a escoger el 2. Ahí salta. Salta por aquí y por aquí. ¡Vaya, amigos! ¡Casi caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Deslizé, deslizé hasta aquí un montón! ¡No, no te cierras aquí en mi cara! ¡Bien! ¡Pasé! Y estoy en primero. Por ahora estoy en primero. ¡Ve deslizándote! ¡Bien! Y ahora vamos a pasar por aquí al lado. ¡Bien! ¡Vaya! ¡Perfecto! ¡Perfecto, amigos! Hasta ahora fue perfecto. Vamos a subir por este ventilador y saltemos hacia aquí. ¿Será que puedo ir por el lado? Vamos a intentar ir por el lado, amigo. Vamos a intentar ir por aquí. ¡Ahora salta! ¡Vaya, pude saltar! ¡Funcionó! Ahora vamos a saltar aquí. ¡Y estamos en el ventilador! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Espera que esta cosa pase. ¡No, no, no, no! No puede darme. Y ahora vamos. ¡Ahora vamos! Ahora vamos hacia el frente antes de que esas cosas me den. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo caí! Vamos, pasa por aquí. ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 voy a intentarlo una vez más! ¡Eso, eso! Esta cosa me lanzó. Ahora vamos a ir de nuevo. ¡Y pasé, pasé! ¡Vaya! ¿Será que estoy primero? ¿Será que estoy primero? No, no estoy en primero. No estoy en primero porque otras personas llegaron. ¡Pero conseguí llegar al final! ¡Vamos! ¡Woohoo! Y la mitad fueron eliminados. Segundo intento. Intentaré corregir mis errores del primer round. ¡Vamos ya! Una cosa que hice bien en el primer round. Voy a ir por aquí por el 2. Entonces, ¿vamos a continuar yendo por el 2? ¡Bien! ¡Ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Caí a estos cuadrados de aquí! ¡Bien, vamos! Pasa y deslízate. Deslízate, pero... ¡Frena, frena, frena! ¡Frena para no estrellarte! ¡Perfecto! Si me estrella en algún lugar... ¡Ya pierdo! ¡Porque alguien me pasará! ¡Es simple así! Vamos a intentarlo una vez más. Entonces, ahora saltamos por aquí. ¡Por aquí! Solo mirenle que se está acercando al barco. ¡Se está acercando al barco! ¡Se está acercando al barco! ¡Y pasé! ¡Y estos de aquí son los peores! ¡Estos de aquí son los peores! Voy a intentar ir sin que me dé. ¡Bien, bien, bien! Ahora me lanzará hacia el frente. Y voy a intentar pasar por aquí. ¡Ay! ¡Bien, bien! Me lanzó hacia el frente. Ahora solo subo en este. ¡Vaya! ¡Y estoy llegando al final! ¡Funcionó! ¡Voy a ser primero! ¡Llegué! ¡Gané! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Gané! ¡Gané, Naru! Y allí está. ¿Qué sucede? Atos, ¿eso no es un jaguar? ¡Es un tigre, eso! ¡Es un tigre! ¡Pero servirá, Naru! ¡Es lo que hemos ganado! ¡Deberá servir! No, Atos. ¿Esto no servirá? ¡No, Atos! ¡Él no va a querer esto! Tranquilo, gatito. ¡Ambio, amigo! Creo que no nos ataca. Creo que esto es tranquilo. Espera, Atos. ¡Espera! Yo creo que eso no servirá, ¿eh? Mr. Vix dijo que quería un jaguar. ¡No quiero un tigre! ¡Sí, funcionará! ¡Sí, funcionará! ¡Se lo llevaré! ¡Él es muy parecido a una onza! ¡Se parece, en verdad! ¡Vaya! ¡Sombre de la oveja! ¡Eso no es un jaguar! ¡No es un jaguar ni aquí! ¡Ven a ningún lugar! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vaya! ¡Lo tengo! ¡Casi mata al caballo! ¡Oye, Mr. Vix! ¿Qué he traído aquí? ¡Una onza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo te lo dije! ¡Te lo dije, Atos! ¡Ay! ¡Salió mal! ¡Sí, lo rechazó! ¡Uno más en el que no ganamos dinero! ¡Usted no va a tener dinero, Naru! ¡Pero calma! ¡Tenemos el tercer round! ¡Vamos a intentar! ¡Tenemos más oportunidades de ganar dinero en la ruleta! ¡Y en el tercer desafío vamos a girar esa ruleta! ¡Girando! ¡Gira, gira, gira la ruleta y cayó en casa! ¡Debemos hacer una casa! ¡Cayó casa, Naru! ¡Cayó en casa! ¡Debemos construir una casa! ¡Y vamos a ganar dinero! ¡Eso es fácil! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Vamos a intentar construir bloque por bloque la casa! ¡No, no, 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 no! ¡Kadis me enseñó un secreto! ¿Un secreto? ¿Qué secreto? ¡Vamos a jugar a Stumble Guys! ¡Ya tenemos una construcción lista! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos a hacer eso! ¡Es mucho mejor! ¡Vamos ya! ¡Vamos a Stumble Guys! ¡En este mapa deberemos llegar hasta el final, Naru! ¡Vámonos! ¡Vamos ya! ¡Solo que aquí debemos... ¡Vamos! ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¡Solo debemos correr! ¡Debemos llegar hasta el final! ¡Y debemos ir lo más rápido posible! ¡Básicamente es eso! ¡Y otra cosa, Naru! ¡Otra cosa! ¿Qué cosa? ¡Si no llegamos en primero, perderemos! ¡Debemos llegar primero! ¡¿Pero qué?! ¡Debemos llegar primero! ¡¿Y tú me lo dices ahora?! ¿Por qué? ¡Estamos muy atrás! ¡Quiero decir, Ator! ¡Disculpa por lo que voy a decir! ¡Pero tú eres el que está atrás! ¡No, ya no estoy tan atrás! ¡Yo ya estoy aquí enfrente! ¡Yo voy a ser el primero, Ator! ¿Dónde estás? ¡Ya estoy cerca de ti, Naru! ¡Yo estoy aquí también! ¡Bien! ¡Y ahora voy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo caí! ¡Yo voy a ganar por nosotros! ¡Bien, Naru! ¡Bien! ¡Conseguimos la casa, Naru! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos a colocarla allí arriba! ¡Sí, funcionó! ¡Solo escribimos el comando de esquemáticas! ¡Vaya! ¡Sí, funciona! ¡Funciona en verdad! ¡Vamos! ¡Colócala, colócala! ¡Yo voy a colocarlo aquí abajo! ¿Por qué no sé el tamaño de esto? ¡Puede ser muy grande! ¡Yo voy a acabar uno de llorando! ¡Ok, ya está bien, Nato! ¡Ahora aquí está bien! ¡Vaya, vaya! ¡Mira el tamaño de esa casa! ¡Oh, sí! ¡Creo que la aceptará esta casa! ¡Ahora sí vamos a ganar dinero, eh! ¡Ahora sí! ¡Veamos si funciona! ¡Vamos! ¡Oye, Mr. Beast! ¡Hemos ganado! ¡Ahora sí, amigos! ¡Finalmente me entregaron algo que quería! ¡Aquí tienen un poco de dinero para compensarlo! ¡Ganamos dinero, Naru! ¡No, vamos a girar la ruleta de nuevo! ¡Giren la ruleta para ver en dónde caerá! ¡Y es chocolate! ¡Pero espera, Naru! ¡Chocolate! ¿Cómo hace chocolate? ¡Hay un lugar en la selva donde hay chocolate! ¡Es este de aquí! ¡En la selva! ¡Es este, Cocoa! ¡El cacao! ¡Ratos, no es esto! ¡Ah, eso no es chocolate! ¡Pero es con este que se hace el chocolate! ¡Sí, pero eso no es chocolate! ¡Ay, creo que puedo conseguirlo en Stumble Guys! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Vamos a buscar el chocolate! ¡Ven conmigo, Naru! ¡Ven conmigo! ¡No, no voy! Entonces quédate aquí, solo espera ¡Desafío de Mr. Beast, amigos! ¡Debemos llegar hasta allí al otro lado! ¡Ahora voy a intentar ir por esta plataforma! ¡No garantizo que lo consiga! ¡Pero vamos bien por el medio! ¡Ahora pasa por aquí! ¡Y pasa por aquí! ¡Vaya, hasta es más fácil! ¡Solo debo atinarle a la hora de frenar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa cosa me derribó! ¡Esa cosa me derribó! ¡Ahora paso por aquí! ¡Calma, gira un poco para no estrellarte allí! ¡Y vuelve al ventilador! ¡Perfecto! ¡Gané mucha velocidad! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a ser los primeros! ¡Funcionará! ¡Gané! ¡Lo conseguí! ¡Tengo las barras de chocolate! ¡Es este de aquí! ¡Y no es cualquier chocolate! ¡Oh, eso sí es chocolate! ¡Este es el chocolate de Mr. Beast! ¡Vaya! ¡Esto funcionará, Naru! ¡Eh, el que raso chocolate! ¡Bueno, claro! ¿Tú querías darle cacao? ¡No, el cacao! ¡Deshaste de cacao! ¡No, quédate con ese cacao! ¡Sosténlo! ¡Sosténlo! ¡Y tú, Mr. Beast! ¡Ven aquí el chocolate! ¡Vaya! ¡Oye, Naru! ¡Acabó de darme tres stacks de dinero! ¡Eh! ¡Pero espera un momento! ¡Yo no recibí nada! ¡Oye, Mr. Beast! ¿Por qué mi amigo no recibió nada? ¡Esto no tenía cacao en la mano! ¡Fue a buscar el chocolate conmigo! ¡Mentira! ¡Él no fue al desafío! ¡Tú fuiste al desafío solito! ¡Él no se fue contigo! ¡Oye, Naru! ¡Te salió mal! ¡Ay! ¡No, no! ¡Yo quería un poquito de dinero! ¡Calvo! ¡Miremos por escrito, Raúl! ¡Porque aún quiero más dinero! ¡Y para eso vamos a girar en la ruleta! ¡Girando, girando, girando! ¡Se está parando en el boss! ¡Se está parando en el boss! ¡Wow! ¡Cayó en jetpacks! ¡Wow! ¡La ruleta quiere un jetpack! ¿Qué, jetpack? ¿Qué es eso? Es una mochila con cohetes. Deberemos buscarla. Vamos a Stumbleguide. ¿Por qué no se hace eso en Minecraft? ¿Será este de aquí el desafío, Sim? ¡Vamos ya! ¡Naru! ¡Debemos llegar al final de esta fase! ¡¿Qué es la cocina?! ¡Aquí se hacen burritos! ¡Vamos a comer burritos! Creo que se le ha estado junto con el burrito. Sí, sí lo serás. Serás un superhéroe cocinado. ¡Ay, ay, ay! Vaya, ya se llevó a todo el mundo. ¡Atos, estoy llegando! ¡Estoy llegando al final, Atos! ¡Vamos, Naru! ¡Vamos, Naru! ¡Vaya! Además me aceptó el burrito, ¡pero llegué! ¡Bien, Naru! ¡Lo conseguiste! ¡Tenemos el jetpack! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos, Naru! ¡Tú lo tomaste, amigo! ¡Y este vino a mi inventario para ir a entregárselo a Mr. Beast! ¡Ay, no, 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 no! ¡Atos! ¡Déjame jugar un rato con eso, ¿qué? ¡No, esto de aquí no es para jugar! ¡Esto es nuestro premio! ¡Debemos entregárselo a Mr. Beast! ¡Ay, no, pero solo quiero ver cómo es que funciona! ¡Déjame ver! ¿Tú quieres verlo, Naru? ¡Debemos entregarlo ya! ¡Oye, Naru! ¡Oye, Naru! ¡Mira! ¡Mira cómo hago círculos! ¡Ten cuidado con ese jetpack, Naru! ¡Qué genial, Atos! ¡Vaya, ya está muy alto! ¡Él está muy alto, amigos! ¡Naru está cayendo! ¡Naru está cayendo, Naru! ¡Ay, jetpack paró! ¿Cómo así? ¡Sí, tu jetpack desapareció! ¿Dónde está el jetpack, Naru? ¿El jetpack está aquí? Creo que desapareció. El jetpack desapareció. El jetpack no está en mi inventario. No está en el tuyo. ¡Tampoco está en el mío! ¡Tampoco está en el mío! ¡Ni tampoco está en mi espalda! ¡No sé lo que pasó! Creo que el jetpack se rompió. ¡Oye, Mr. Beast! ¡Hemos perdido el jetpack! ¡Y no pudimos entregártelo! ¡Ay! ¡Naru, qué rabia! ¡Todo es tu culpa! ¡Vamos a girar la ruleta de nuevo, amigos! ¡Porque hemos perdido un desafío más! ¡Y necesito ganar más! ¡Vamos! ¡Gira la ruleta! ¡Gira, gira la ruleta ahí! ¡Cayó un robot! ¡Y cayó un robotcito! ¡Oh, robotcito, Atos! ¡Yo sé dónde encontrar uno! ¡Iré a buscarlo en Stumbleguys! ¡Ven conmigo, Naru! ¡No, no, no! Yo voy a ir... Voy a buscar uno aquí en Minecraft, ¿ok? ¡No, está bien! No lo encontrarás. Ni a robots en Minecraft. ¡Ay, Naru también! ¡Él los hizo perder el jetpack antes! ¡Ahora no dejaré que nos estorbe! ¡Iremos ahora a la sexta partida! ¡Ahora necesito ganar este de aquí de una! ¡Ya estoy enfrente, ya estoy enfrente! ¡Vamos! ¡Bien, deslízate, deslízate! ¡Y ahora vamos a saltar por aquí! ¡Ve bajando, ve bajando, ve bajando! ¡Frenda, frenda, 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 frenda! ¡No me estrellaré! ¡Oh, bien! ¡Bien, amigo! ¡Ahora solo paso por aquí al lado! ¡Por aquí al lado! ¡No, no, 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 no! ¡Yo caí! ¡Ahora vamos a ir por aquí! ¡Y aquí! ¡Y ve por allí! ¡Y allí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Funcionó! Por un momento creí que no lo lograría. Por un momento creí que tendría problemas. Pero salió bien. ¡Y ahora solo debo subir por aquí! ¡Vaya! ¡Le agarré el truco al mapa! ¡Ahora fue fácil! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Gané, robotsito! ¡Y es este de aquí atrás! ¡Hasta podemos darle un nombre! ¡Vamos a renombrarlo como... ¡Robot de Mr. Beast! ¡Ven, robotsito! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Te llevaré allí! ¡Y por aquí sube las calidades! ¡Vaya, este es inteligente! ¡Es inteligente! ¡Esperen! ¡Hay otro robot viniendo! ¡No, debo entregar primero mi robot a Mr. Beast! ¡Sal! ¡Hola! ¡Espera! ¡Yo conozco esa voz! ¡Esa voz me suave ya! ¡Eres tú, Naru! ¡Eres tú, Naru! ¡Estás disfrazado de robot! ¡Mr. Beast descubrirá eso! ¡No, no me va a descubrir! ¡No me va a descubrir! ¡Se voy convincente! ¡No! ¡Voy a contárselo! ¡Voy a contárselo! ¡No se lo digas! ¡No se lo digas! ¡Oye, Mr. Beast! ¡Tengo robot aquí para entregártelo! ¡Es este de aquí! ¡Vaya, amigo! ¡Este robotsito es muy bueno, eh! ¡A mí tu robotsito! ¡No, sirve! ¡No, le gustó! ¡Ay, le gustó mi robot! ¡Y ahora este robot que Naru te ha traído! ¡Es este! ¡Voy a alejarme que se molestará! ¡Pero este de aquí no es un robot! ¡Opa! ¡Él explotó! ¡Él explotó, Naru! ¡Yo sabía que no era una buena idea hacer eso! ¡Pero miren! ¡Gané un montón de dinero por el robot! ¡Naru, yo te advertí que no era una buena idea hacer eso! ¡No, no llores! ¡Calma, no llores! ¡Yo te lo quería conseguir un robot por mí mismo! ¡Claro, no gané nada! ¡Calma, Naru! ¡No llores, no llores, no llores! ¡Calma, vuelve aquí, vuelve aquí, Naru! ¡Voy a ayudarte! ¡Yo te ayudaré! ¡Nosotros lo conseguiremos! ¡Ahora, vamos a girar la ruleta una vez más! ¡Amigos, Naru está muy triste, pobre de él! ¡Ven aquí, Naru! ¡Vamos a girar esta ruleta! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Rueda, rueda la ruleta! ¡Rueda, rueda, ruleta! ¡Y está parando! ¡Y cayó en comida! ¡Cayó en comida! ¡Pero no es cualquier comida! ¡Mr. Beast, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Yo quiero una hamburguesata! ¡Una hamburguesa, Naru! ¡Debemos conseguir una hamburguesa! ¡Vamos a Stumbleguys! ¡Ven, Naru! ¡Vamos, vamos, vamos aquí! ¡Séptimo round! ¡Mapa del caos, Naru! ¡Vuela todo, hacia todos lados! ¡Hay cosas que nos quieren dar! ¡Pero yo soy un superhéroe, Atos, eh! ¡Eres un superhéroe, tú vuelas! ¡Yo soy un superhéroe! ¡No me van a acertar! ¿Cuál es tu superpoder, Naru? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Eh? ¡Es el lanzado aquí, eh! ¡Porque ya me lanzaron! ¡Yo también ya fui el lanzado fuera del mapa incluso! ¡Pero, Atos, tú ya estoy llegando, eh! ¡En verdad! ¡Ya estás llegando al final! ¡Sí, así es! ¡Atos, mira esto! ¡Mira esto! ¡Yo gané! ¡Ya llegó! ¿Qué es eso, Naru? ¡Eres Flash! ¡Solo miren! ¡Funcionó, Naru! ¡Ganamos una hamburguesa! ¡Mister V, te conseguimos la hamburguesota! ¡Aquí está! ¡Aquí está tu hamburguesa, Mr. V! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué le estás diciendo no, Naru? ¡Ay, ay! ¡La hamburguesa creció! ¡Ay! ¡La hamburguesa cobró vida! ¡Cobró vida! ¡Sal! ¡Deja de atacarnos! ¡Mata esa cosa, mata esa cosa! ¡Esta tiene una hamburguesa con Rector, Naru! ¡No, ahora está la hamburguesa! Vamos, vamos a llevarnos a la hamburguesa de aquí. ¡Atráelo! ¡Sí! ¡Atráelo por aquí! ¡Atráela la hamburguesa por aquí! ¡Vamos a hacerla caer! ¡Ven, hamburguesa! ¡Ahora, empújala hacia abajo! ¡Empújala hacia abajo! ¡Ven, hamburguesa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cayó, cayó! ¡Lo conseguimos! ¡Por lo menos nos libramos de él! ¡Bien! ¡Vamos a hablar con Mr. Beast! ¡Voy a girar de nuevo la ruleta, Naru! ¡Girando y barco! ¡Cayó un barco! ¡Debemos conseguir un barco gigante! ¿No podemos solo agarrar un barquito de Minecraft y aplicar un comando para que sea grande? ¡No, él quiere un barco! ¡Una embarcación gigante! ¡Una cosa genial! ¿Pero cómo vamos a conseguir eso? ¡Ven aquí! ¡Baja aquí! ¡Vamos a Stumbleguys! ¡Y veamos qué conseguimos! ¡No, Atos! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¿Por qué no? ¡Yo tengo miedo del agua! ¿Cómo así miedo de agua, Naru? ¡Ven aquí! ¡Ay, ay! ¡La hamburguesa! ¡La hamburguesa! ¡La hamburguesa! ¡Vaya! ¡Nos está cazando! ¡Nos está cazando! ¡Va, hamburguesa! ¡Rápido! ¡Yo voy a Stumbleguys! ¡Yo voy a Stumbleguys! ¡No quiero saber nada de la hamburguesa! ¡A Atos me abandonó! ¡A Atos me abandonó! ¡Ay, yo sabía que este bicho iba a volver! Este de aquí tendrá dos rounds. Pero como ya estoy muy bueno en este mapa, será fácil. Vamos ya. Aparecí de este lado. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí. Salta por arriba. Bien. Ya pasé a todo el mundo. Salta de nuevo. Y aquí, por aquí. ¡Salta de nuevo! ¡Vamos! ¡Deslízate! Hasta allí abajo. Yo voy a intentar esta vez poder hacerlo. ¡Uh! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Funcionó, amigos! Ahora vamos a subir aquí y... ¡Wow! Yo voy a intentar ir en esta plataforma que cayó. Ahora en esta de aquí y... Y en esta que cayó también. ¡Uh! Pasé. Bien, amigos. Bien. Vamos por aquí. Pasa por aquí. Y pasa por aquí. Salta y vamos por aquí. ¡Vaya! ¡Funcionó! Funcionó. Solo vamos a subir aquí. ¡Y voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Soy muy bueno en este mapa! Segundo, Raúl, y necesito ganar esta. Como gané la primera. Vamos ya. Voy a ir por aquí. Y ahora subiré a estas cosas. Por aquí. Ya vamos deslizándonos hasta allí abajo. Bien. Vamos a llegar allí arriba. Y aquí es el momento crítico. Es en ese lugar donde no puedo caer de ninguna forma. Intentaré ir a la X primero. Perfecto. Bien. Voy a pasar por aquí. Y ahora saltaré en esta plataforma. Esta de aquí se fue. Vamos a ir por el trampolín. Salta una vez más. ¡En el trampolín! ¡Vaya! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Apareció en la plataforma justo abajo cuando iba a caer el chocolate. ¡Vaya! Voy a ganar. Voy a ganar, amigos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llegué! ¡Bien! ¡Primero! ¡Oye, Narú, lo conseguí. ¡Conseguí un bote! ¡Solo que mi bote está atorado! ¡Ajá, no estoy necesitando de una ayudita! ¡Y la hamburguesa sigue detrás de mí! ¡Cállase que ayudamos, bote! ¡Ven! ¡Mi bote está completamente atorado! ¡Lo tengo que hacer! ¿Cómo se lo llevaremos a Mr. Beast? ¿Ya le pusiste gasolina? ¡Ya se lo coloqué! ¡No se mueve! Entonces llévalo en la mano. ¡Vaya, Narú, eres un genio! ¡Eres un genio, en verdad! ¡Solo miren! ¡Lo tomé con las manos! ¡Y ahora puedo colocarlo aquí enfrente de Mr. Beast! ¡Dios mío, amigo! ¡Qué barco más genial! ¡Él nos dará dinero a nosotros, a los dos! ¡Puuh! ¡Ganamos más! ¡Naru, nos estamos volviendo muy ricos! ¡Vamos a girar la ruleta una vez más! ¡Necesito hacerlo una vez más! ¡Más dinero, más dinero, Atos! ¡Vamos a girar la ruleta! ¡Una vez más girando la ruleta! ¡Cayó un cohete! ¡Lanzador de cohetes! ¡Yo sé cuál es, Narú! ¡Yo sé! ¿Cuál es? ¡Ese hace que dispara y explota! ¡Vamos a buscarlo en los Zopan Guys! ¡Sí, vamos ya, vamos ya! ¡Vamos a ganar un lanzador de cohete! ¡Vamos, vamos! ¡Mapa de miel! ¡Vamos a ir rápido! ¡Ya descubrí cuál es tu superpoder! ¡Eres Flash! Eh, eh... ¿Mi poder es de Flash? ¡Sí, eres Flash! ¡Es un Flash que a veces no quiere jugar las partidas! ¡Vamos ya, Narú! ¡Vamos ya, Narú, que lo haremos bien! ¡Vaya! ¡Es que me da una forma muy genial! ¡Vaya! ¡Debías ver eso, Narú! ¡Ay, la pelota pasó! ¡La pelota me aplazó! ¡Sabes lo que voy a hacer ahora! ¡Voy a llegar a la línea de meta! ¡Vamos, vamos! ¡Llega, llega, llega! ¡Vaya, Narú, llegué! ¡Mira lo que hemos ganado! ¡Solo mira a este lanzador de cohetes! ¡Es muy bueno esto de aquí! ¿Puedo apuntarte, tíatos? ¡No, no me apuntes a mí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dispare! ¡Va, me dispares! ¡Para con eso, Narú! ¡Para con eso! ¡Vamos a entregarle este lanzador de cohetes a Mr. Beast! ¡A él le gustará! ¡Aquí está el Mr. Beast! ¡Ahora dame el dinero! ¡Estoy esperando el dinero! ¡Conseguimos completar el desafío! ¡No eres el lanzador de cohetes! ¡No eres culpa tuya, Narú! ¡Ay! ¡Hemos muerto por tu culpa! ¡Claro que no fue mi culpa! ¡No me importa nada! Voy a girar la ruleta una vez más que necesito más dinero. ¡Desastre de estos lanzadores! ¡Vamos! ¡Gira, gira! ¡Para con el chocolate! ¡Para con el chocolate! ¡Para con el avión! ¡Gira la ruleta y cayó avión, Narú! ¡Avión! ¡Vamos a buscar un avión en nuestro umbalcán! ¡No voy a ir! ¿Por qué no? ¡Tengo miedo de las alturas! ¿Por qué estabas haciendo eso con el jetpack? ¡Y fuiste hasta el sol! ¡Es por eso que tengo miedo de las alturas! ¡Cosa de esas se rompió y yo caí de ahí arriba y me molí! ¡Déjame, yo conseguiré el avión! ¡Narú se quedó con miedo del avión! ¡Es por culpa del jetpack que tiene miedo a las alturas! ¡Vamos por el próximo desafío! ¡Ay, yo tengo miedo de las alturas! ¡No quiero el avión! ¡No, ya! ¡Voy a ganar este desafío de Mr. Beast! ¡Voy a llegar primero! ¡Woohoo! ¡Ahora intentaré un camino diferente! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Ahora por aquí! ¡Bien! ¡No fue una buena idea! ¡No fue una buena idea! ¡Medio que ya estoy hacia atrás! ¡Y está ese sujeto allí enfrente! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero él se estrelló! ¡Woohoo! ¡Y pasa por aquí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy bueno! ¡Eso fue muy bueno! ¡Vamos a subir! ¡Estoy en el ventilador! ¡Y ahora voy a saltar por aquí! ¡A la X! ¡En esta cosa de aquí! ¡Vaya! ¡Perfecto, amigos! ¡Perfecto! ¡Hay un conejo con jetpacks! ¡Y él cree que me pasará! ¡Pero yo no lo permitiré! ¡Yo no dejaré a ningún conejo de jetpack pasar! ¡Por supuesto que no! ¡Vamos a llegar aquí! ¡Y yo seré el primero! ¡Estamos llegando, amigos! ¡Estamos llegando! ¡Y primero! ¡Bien! ¡Gané, amigos! ¡Gané! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Gané el desafío, Naru! ¡Y solo mira el avión que conseguí! ¿Qué quieres que te lleve? ¿Qué quieres que te lleve en el avión, Naru? ¡No, no! ¡Pero esto es muy genial! ¿Cómo que no? ¿No quieres que te lleve? ¡No! ¡Ay, ay, 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 amigos! ¡Voy a aterrizar este avión! ¡Voy a aterrizar este avión justo allí enfrente a Mr. Beast! ¡Aterricé! ¡Aterricé! ¡Ay, ay, ay, se cayó! ¡Pero Mr. Beast! ¡El avión está estacionado! ¡Gracias, amigos! ¡Siempre quise un avión! ¡Naru! ¡Apareció un montón de dinero aquí en mi inventario! ¡Solo mira cuánto gané! ¡Vaya! ¡Tú ganaste un blocote de dinero! ¡Y yo no gané nada! ¡Eso de allí son tus miedos a las alturas! ¡Es que sí tengo miedo! ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedes girar una ruleta? ¡Una vez más! ¡Voy a girarlo más lento y... ¡Cayó el Super TNT! ¿Te gustan las TNTs, Naru? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡TNTs me encantan! ¡Vamos entonces! ¡Vamos a por las TNTs! ¡Allí en Stumble Guys! ¡Este mapa solo nos derriba todo el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay problema con esto, Atos! ¡Vamos ya! ¡Yo voy a pasar esto por ti! ¿Cómo que me lo pasarás? ¡Yo te mostraré que ahora soy yo quien ganará esto de aquí! ¡Ya verás! ¡No! ¡Mira esa caída! ¡No! ¡Ya es mío! ¡Eh, eh, eh, espera! ¡Me lanzaron para afuera! ¡Yo también, yo también, Naru! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Llegué a la próxima fase! ¡Naru, si yo gano esto, aquí será un milagro! ¡Llegué! ¡Espera! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Iré por aquí! ¡Yo también! ¡Iré por allí! ¡Voy a seguirte! ¡Voy a seguirte, Naru! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Estoy llegando allí! ¡Bien, bien! ¡Lo alcancé! ¡Lo alcancé! ¡Bien! ¡Debemos terminar entre los 16 primeros! ¡Eso es lo que importa! ¡Yo también estoy llegando, Naru! ¡Así! ¡Llegué! ¡Woo! Próximo round ¡El templo! ¡El templo medieval, Naru! ¡Habrá una lanza que quedará! ¡Sólo debemos desviar estas hachas de aquí! ¡Bien! ¡Y esta de aquí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Te caí sin la línea, eh! ¡No caí! ¡No caí! ¡Estoy de pie! ¡Quién se cayó fuiste tú! ¡Quién se cayó fuiste tú! ¡Woohoo! ¡Ay, Atos! ¡Me empujaste hacia las lanzas, Atos! ¡Yo no te empujé, Naru! ¡No fui yo! ¡Pasa por aquí! ¡Bien! ¡Ahora solo debo caer! ¡Y ganaré esto de aquí! ¡Bien! ¡Salté por aquí! ¡Oye, Naru! ¡Vaya, Naru! ¡Está justo ahí detrás! ¡Finalmente vas a ganar una, eh, Atos! ¡Qué! ¡Ya gané un montón! Principalmente aquellas que tú no quisiste participar. ¡Uh, uh! ¡Allí voy! ¿En dónde estás, Naru? ¡Él está allí, él está allí! ¡Ya estoy llegando! ¡Pero tú vas a llegar primero! ¡Llegué! ¡Primero! ¡Gané! ¡Atos! ¿Estás seguro de esto? ¡Claro que sí! ¡Esa es lo que ganamos en Stumble Guy! ¡Debe ser esa! ¡Atos! Esto no parece una super TNT, ¿eh? ¡No! ¡Pero es una bola de TNT! ¡Sólo que ahora! ¿Cómo se la mostraremos a Mr. Beast? Eh... La verdad no lo sé. Creo que la única forma de mostrársela es si ven la explosión. ¡Ah! ¡Está bien! ¿Qué es lo que va a explotar? ¡Yo no lo haré! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Yo me acercaré y la explotaré! ¡Amigos! ¡Atos está loco! ¡Atos está loco! ¡Miren! ¡Oye, Naru! ¡Voy a activarla! ¡Voy a activarla aquí! ¡Ahora iré hacia atrás! ¡Sí! ¡Mr. Beast lo verá! ¡Eso iría mejor! ¡Es una idea! ¡Es una destrucción! ¡Vaya! ¡Hay muchas TNTs explotadas! ¡Lo trabaste todo! ¡Naru se está trabando todo! ¡Vamos, Minecraft! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Vaya! ¡Sólo miren la explosión! ¡Naru! ¡Mi Minecraft se clasó! ¡Naru se destruyó todo aquí! ¡Naru estás atrapado allí! ¡Sólo miren a Naru! ¡Creo que su computadora se rompió! ¡Mucha explosión! ¡Mucha explosión! ¡Ay! ¡Naru salió de la partida! ¡No! ¡Naru se cayó de la partida! ¡Creo que conseguimos la Super TNT! ¡Oye, Mr. Beast! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí aquí! ¡No era para que hagas eso con mi mundo, amigo! ¡No era para que hagas eso con mi mundo! ¡No! ¡No era la Super TNT que tú querías! Yo exploté. Creo que no le gustó mucho. Y creo que no me pagará. ¡Ah! ¡Todo en mi PC! ¡Mi PC está ardiendo por tu culpa! ¡Ya ni siquiera puedo cargar el mapa correctamente! ¡La explosión se detuvo! ¡Ahora tenemos una oportunidad más! ¡Ay! ¡Si la explosión paró! ¡Pero todavía está todo bugueado para mí! ¡Ya solo tenemos una oportunidad, Naru! ¡De ganar dinero! ¡Por lo menos a Mr. Beast le gustó el robot! ¡Vamos a girar la ruleta una última vez! ¡Giré! ¡Cayó en vos! ¡Cayó vos! ¡Debemos conseguir un boss super fuerte para él! ¡No! Ok, ya tú no. Ya no quiero, ¿no? ¿Por qué estás lanzando dinero? Porque ese dinero no es mío. ¡Cara verdad! Para ganar el dinero debemos ganar al boss. Pero no voy a ir, ¿no? ¿Por qué no lo quieres? Porque yo tengo miedo de luchar contra esas cosas. ¿Cómo así tienes miedo de luchar? ¡Solo es un boss! ¡Vamos ya! Y vamos a finalizar esto y ganaremos mucho dinero. ¡Ve tú solito! ¡Ve! ¡Ahí yo voy! ¿Qué hay de malo con Naru? 32 jugadores y solo uno ganará este desafío. ¡Y creo que seré yo! ¡Vamos aquí por el medio esta vez! Vamos a saltar en estas cosas de aquí. Bien. Por aquí. Y por aquí. Y ahora por aquí. Ya vamos bajando. Ya vamos bajando. Frena, frena. ¡Bien! ¡Perfecto! Y voy a intentar tomar la rampa. Vamos a intentar subir la rampa. Que así ganamos mucha velocidad. Y sube. ¡Vaya! Estoy muy enfrente. Ahora solo no debo fallar. Solo no debo fallar y ganaré. Yo podría intentar ir por arriba. Pero no lo haré. No iré por arriba. Yo iré por aquí. Y así es más fácil y podemos pasar más rápido. Bien. Vamos por este lado de aquí. También. Salta por aquí. Salta por aquí. Y ven para llegar al final. ¡Vaya! Solo debo subir este ventilador. ¡Y así ganaremos! ¡Y así ganaremos! Esta es la línea de meta. ¡El mejor de todos! ¡Gané! ¡Atos ganó! Me puse esta armadura para estar protegido. Para cuando aparezca ese boss de Atos. Tengo mucho miedo. ¡Lo conseguí! ¡Ya lo tengo! ¡Naru! ¡Naru! ¿En dónde estás? ¡Naru! ¡Naru! ¿En dónde estás, Naru? ¿Naru? ¿Qué? ¿Hiciste una prisión? Pero claro. ¿Para qué la prisión? Tengo al boss en la mano. Es por eso mismo. Yo quiero estar protegido. Tengo mucho miedo de esa cosa. Yo voy a llevársela a Mr. Beast. Mr. Beast estará feliz. Yo creo que no, ¿eh? Oye, Mr. Beast. Dame el dinero que conseguí la última cosa. ¿Qué cosa es? El boss. El boss. Aquí está el boss. Solo mira. ¡Ahí no! ¿Qué sucede? ¡Ahí no! ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué colocaste esto en el mundo, amigo. ¿Por qué no era este? No debía ser este. Creo que hizo explotar a Mr. Beast. ¡Ay! ¡Él me mató también! Vaya, salió todo mal. No era este boss el que Mr. Beast quería. ¡Devuélveme mi dinero! ¡Ay, amigo! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Salió mal! ¡Dejen un like y suscríbanse al canal! ¡Adiós!